Hola a todas y todos, hoy vengo con una review de unos auriculares, bueno de unos True Wireless que simplemente me están encantando. Son de una marca que no es muy conocida aún aquí en Europa o en América, pero hacedme caso, en el 2021 esta marca va a dar mucho que hablar. Os presento a los nuevos Vivo True Wireless Neo. Tienen soporte por aplicación oficial, trae el chip de Qualcomm el 5126 y tiene también control de volumen desde los auriculares y en mi opinión preciosos. Y su precio unos 50€. Te lo cuento todo a continuación. Intro y comenzamos. Bueno, como digo en la intro, puede que no conozcas mucho a la marca Vivo, pero es una marca que realmente en Asia es de las potentes, junto con Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo, etc. Y ya han oficializado el desembarco en Europa. De hecho, ya están disponibles algunos productos en la página oficial de Vivo en España. Y ya os adelanto que por las sensaciones que me están dejando estos Vivo True Wireless Neo, sí o sí voy a traer para el año un móvil de Vivo. Porque la verdad, me están dando muy buenas sensaciones. Y no me lío más. Vamos con el unboxing de estos Vivo True Wireless Neo. Bueno, presentación de la caja, muy común en el mundo de los True Wireless. Precintados, como no. Y este modelo es el color negro. Y los hay disponibles en color blanco también. Pero después entenderéis por qué cogí este color. Sacamos este precinto. Y como es habitual, lo primero que nos encontramos, este sobre, que no sé si os fijáis, viene con un tipo de almohadilla esponja, así curioso, como si lo pusieran para mayor protección de algo. Y dentro, las guías rápidas, instrucciones y nada. Esto lo guardamos, que no nos interesa mucho y aparte está en chino. Y aquí el estuche ya de los auriculares. Pero primero vemos el resto de la caja. Como vemos, trae un cable de carga USB tipo C, USB tipo A o normal. Y aquí, si os fijáis, en la bandeja también trae estos trozos de esponja o almohadilla para proteger el estuche de los auriculares. Muy curioso. Nunca lo había visto esto así. Buenos detalles por parte de Vivo, que se ve que lo han hecho con cierto mimo. Pues aquí tengo el estuche y es curioso el mini precinto que trae. De ahí ese cuidado con las almohadillas. Y bueno, podréis apreciar la razón de por qué los cogí en este color. Y es que es muy original, con este degradado de negro a brillante o un efecto espejo. Chulísimo, la verdad. Y un diseño muy original. Y serigrafía de Vivo también por delante. Y estoy notando que es muy, muy pequeña la cajita, muy redondeada y aplanada. Voy a compararlos con los V3M, que es una copia de los AirPods 2.1.1, de los cuales ya hice review. Os dejo la tarjeta por ahí arriba. Y ya veis que muy igualado en el tema. Quizás los Vivo más como aplastados y los iPods pues más regorditos. Pero vamos, una pasada de pequeña. Y aquí los comparo con una copia de los AirPods Pro, que como apreciáis, muy similares en tamaño. Estos Vivo True Wireless Neo creo que se van a poder llevar en cualquier bolsillo de forma muy cómoda. Y nada, vamos a abrirlos. Ya vemos el LED, que nos marcará mediante colores el nivel de batería. Aunque para Android tendremos aplicación oficial. Y también cuando entre en modo emparejamiento. Y justo debajo con este plástico, que aún no fui capaz de sacar, el botón para activar emparejamiento. Que lo trae en la parte de adelante. Original también. Lo saco de la cajita. Y como no observamos, que lo que es la cápsula o la cabeza es muy parecida a la de los iPods de Apple. Todo un clásico este diseño. Por aquí los primeros dos sensores ópticos. Y sí, porque tiene cuatro en total. Para detectar si nos los sacamos o nos los ponemos en la oreja. No es catimado vivo en este sentido. Por aquí dos micrófonos, que serán encargados de captar el ruido exterior y cancelarlo. En el vástago también tenemos, parece que, otros dos. Y no sé si en la punta tiene otros dos junto a los pines de carga. Que sería lo lógico. Y ya veis que el efecto degradado de la caja también lo tenemos en los auriculares. Creo que son los primeros true wireless en negro que me están flipando. Preciosos y originales. Vemos como la unión de vástago y la cápsula son más regordetes. Veremos después la ergonomía, si son cómodos, si se caen o no, etc. Aunque tienen pinta de ser hiper cómodos. Vástago delgadito, tipo AirPods. Y es que si los comparo con los V3M, pues ya veis que es un poco más corto el palito. Pero pocas diferencias más. Muy similares. Y es que no me digáis que no entran por los ojos. Estoy deseando probarlos. Y vamos con las especificaciones. Traen Bluetooth 5.2. Batería de unas 4 horas y media de reproducción continua. Más otras 18 horas en la cajita. Y solo se puede cargar por cable. No tiene carga inalámbrica. La única carencia que les veo a este es True Wireless Neo. A mí personalmente me da igual. Porque nunca cargo nada por carga inalámbrica. Como tengo dicho, por este tipo de carga es por inducción de calor. Y como sabemos la electrónica y el calor. Deterioro más rápido. Monta el chip Qualcomm 5126. Que proporcionará el códec de audio aptX a Datatip. Los primeros True Wireless en tener este códec. Aunque con asteriscos. Después lo veremos. Y evidentemente trae los códecs AAC y SBC. Tiene cancelación de ruido en llamadas. Y Vivo destaca la baja latencia que tienen estos True Wireless. Según Vivo, 88 milisegundos. Lo veremos después. En cuanto a conectividad. Pues sin ningún problema se conecta todo dispositivo con Bluetooth. En Android, como siempre, iremos a Bluetooth. Presionamos botón hasta que se ponga la luz blanca. Y aparezca la lista. Lo buscamos. Seleccionamos. Y listo. Y ahora en Android vamos a instalar la aplicación de Vivo. Accedemos a Google Play. Buscamos Vivo True Wireless Neo. Y ya nos aparece aquí la aplicación que es esta. Instalamos. Abrimos. Y vamos siguiendo los pasos que nos pide. Eso sí. Siempre con la tapa de la cajita abierta. Aceptamos los permisos. Y listo. Conectados a la aplicación. Como veis, ya nos marca aquí la batería. Eso sí. A ver si mejoraron un poco la interfaz. Que la veo un tanto sosa. Y si le damos al icono de información. Accedemos al menú personal de los Vivo True Wireless Neo. Donde viene la posibilidad de configurar los comandos. De los cuales después hablaré más detenidamente. Y como veis, ya los estoy cambiando para probar si esta configuración queda guardada para dispositivos IOS. También en este menú podemos desactivar los sensores ópticos. Y una especie de guía rápida de cómo funcionan estos comandos. Y también en este menú la interesante opción de actualizar nuestros True Wireless. Y ya me aparece aquí una actualización nueva. La cual voy a instalar. Y ya veis que nos advierte que tengamos los auriculares dentro de la caja. Y está abierta mientras lleva a cabo la actualización. Así que nada. Le damos unos minutos para que se instale. Y listo. Actualizados con éxito. Cuanto a diseño y ergonomía, pues muy cómodos y ligeros. Eso sí, por lo menos en mis orejas no se quedan tan ajustados como los Airpods de Apple. Pero es que ninguno llega a ese nivel. Si hago menos bruscos, pues se me pueden caer. Pero en mis orejas, con True Wireless sin almohadillas, esto es habitual. Excepto con los Airpods. Cuestión de orejas. Bueno, llegamos a la calidad de audio. ¿Qué tal suenan estos Vivo True Wireless Neo? Y tengo que decir que son los True Wireless sin almohadillas más equilibrados que he tenido nunca. O que he probado. Tengo que reconocer que a mí el sonido me gusta más cargados de bajos. Pero estos Vivo True Wireless Neo me han hecho ver que a veces los cargo excesivamente de bajos. Y en serio, con música tipo Queen, que tiene muchos sonidos diferentes de fondo, los he disfrutado un huevazo. Mucha nitidez y mucho detalle. Pero no todo puede ser bonito. Y me he llevado una decepción. Recordáis que antes os hablé de que estos True Wireless tienen aptX Adaptative. Y también la tecnología de sonido DeepX propia de Vivo. La cual permite varios modos de ecualización. Y a mí por lo menos en mi Huawei P30 no me lo deja activar. Y me dirigí a buscar información y en la página de Vivo, que yo cuando compré estos True Wireless, no estaba este producto en la página de Vivo España. Pues descubro en la letra pequeña que tanto aptX Adaptative DeepX como baja latencia solo están disponibles para los Vivo X51. De momento, vamos, una perrada. Es cierto que la web también pone que estas características se irán incorporando progresivamente. Y bueno, teniendo en cuenta que los acaban de lanzar en Europa, esperemos que no tarden en incorporar estas interesantes funciones. Pero vamos, que Vivo ha tardado en dar el salto a Europa, pero ya se la saben todas los jodíos. Pero insisto, aún así me han encantado. Os dejo una canción con Catalino. Recordad, escuchad preferiblemente con auriculares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos con los comandos táctiles de estos Vivo True Wireless Deo. Tengo que decir que a mí, con que lleven control de volumen, pues ya me ganan en gran parte. Y bueno, como veis, la prueba la voy a hacer desde el iPad para que veáis que la configuración que hemos hecho antes de comandos a través de la aplicación en Android se queda grabada para dispositivos Apple. En este caso, recordad que antes configuré oreja derecha, dos toques, pasar siguiente canción. Así que vamos a probar. Bien, 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 muy bien. Oreja izquierda he puesto retroceder canción. Muy bien, ya veis, funciona perfectamente. Ahora, subir y bajar volumen. Simplemente tendremos en cualquiera de los dos auriculares deslizar hacia abajo, bajar volumen y deslizar hacia arriba, subir volumen aquí en la caña. Así que nada, vamos a probar. Y ya veis que funciona muy bien. Bueno, ahora ya ni me escucho yo. Voy a probar a bajar. Y ya veis que lo hace perfectamente. Aparte, mola los grados que tiene de subir y bajar volumen, ¿sabes? No sube ni baja mucho y eso os agradece. Vamos a probar con el otro. Ahí está subiendo. Va, perfectamente. Ahora ya ni me escucho casi nada. Hoy día a retroceder canción. Y nada, ya veis que funciona a las mil maravillas todos los comandos. Y la verdad que son muy sencillos y me han gustado mucho. Y en dispositivos iOS, que esto en Android ya sabemos que lo tenemos, podremos invocar a Siri con la voz. Así que nada, vamos a probar. Oye, Siri. Ya veis que perfectamente. Cuéntame un chiste. Qué malo. Respecto a los comandos para llamadas, con un toque descolgaremos y manteniendo pulsado colgaremos o rechazaremos llamadas. Y evidentemente los sensores ópticos también funcionan a las mil maravillas. Y como dije, trae dos por auricular. En esta prueba os lo muestro. Como veis, no se para la música ni se reproduce al no ser que tape estas dos partes con los dedos. También os digo, solo faltaría que con cuatro sensores que le han metido no funcionaran bien. Y pasamos a la calidad en llamadas, que ya es un requisito fundamental en el mundo de los truwarles. Por lo menos para mí. Y se comportan, la verdad, que muy bien. No he tenido quejas ni cortes. Como siempre, os dejo pruebas en dos ambientes distintos. Y esta es una prueba de audio de cómo se comportarían estos truwarles de vivo, los Neo, durante una llamada telefónica. Estoy en el exterior, como podéis ver, en la misma zona donde siempre hay bastante tráfico. Hoy, de hecho, es un día horrible, frío, viento, casi lluvia. Ahora no está lloviendo, pero vamos, horrible día. Y nada, a ver qué opináis. Que yo creo que tienen un muy buen comportamiento en llamadas, en exteriores. Y ahora veréis en interiores. Y esto es una prueba de audio de cómo sonarían estos vivo truwarles Neo durante una conversación telefónica. Actualmente estoy en mi casa, sin ningún tipo de ruido. Ni siquiera tengo la televisión con volumen. Así que nada, vamos a ir metiéndole un poco de volumen para ver cómo se introduce el ruido de la televisión en los auriculares. Porque algo se va a introducir. Lo importante aquí también es ver que siga centrándose en mi voz. Que mi voz siga sonando nítida y fuerte para que se entienda. Vale, bueno, ahora, por ejemplo, está altísima la televisión. No sé cómo lo estéis escuchando. Pero vamos, ya os digo que muy contento con el rendimiento de estos auriculares durante conversaciones telefónicas. Y son totalmente recomendables. Y en cuanto a la latencia, pues como dije antes, el modo de 88 milisegundos de latencia solo estará disponible para los vivo X51 de momento. En YouTube, etcétera, la latencia será inapreciable. Pero en juegos, como la mayoría, pues se nota. Os dejo una prueba. Y como he recibido alguna crítica dudando de mi honestidad, pues quiero dejar una cosa clara. Yo para elegir las copias o clones que traigo por el canal, me baso única y exclusivamente en la información que viene de las comunidades de aire. Conclusiones. Pues excelente producto. Muy buena construcción, excelente funcionamiento y sonido con sorprendente detalle. Con aplicación oficial y totalmente válido para llamadas. Salvo estas restricciones de vivo, que vamos a darle un voto de confianza en que podamos disfrutar de ellas más pronto que tarde. Me ha gustado todo. Y claro que lo recomiendo. Yo los compré por unos 40 euros con cupones por Airexpress. Aunque su precio es de unos 50 euros. Os dejo el link en descripción. Y nada más por hoy. Esperamos que os haya gustado esta review. Y recordad que nos encontráis por el canal de Telegram. Y darle ese like si te ha gustado el vídeo, que por los algoritmos de YouTube, para nosotros es importante. Y si no estás suscrito al canal, no sé a qué esperas. Que es gratis para ti y a nosotros nos dais motivación para seguir adelante. Bueno, saludos a todos y hasta la próxima. Chao, chao, chao.